Amigos saludos, bienvenidos a otro nuevo video, vamos en ruta al parque, vamos a juntarnos con mi hermana, vamos a hacer una carne asada, vamos a hacer enchiladas, vamos a hacer enchiladas, vamos en ruta para allá, aquí viene mi esposa, mi hija, mi otra hija allá atrás, mi hijo, mi esposa hizo un agua de pepino y limón, pepino y limón, la llevamos ya lista, preparada, para llegar allí y tomar un vasito de limón con peprino, agua fresca, saludos a todos y homnos, miren lo que estamos viendo ahorita, que las calles están bien solas, no hay casi nada, que paso, casi no hay nada de tráfico ahora, como es el día de Easter, como es ese Easter en español, cuaresma, pascua, o ya es el día de pascua ahora, No hay mucho tráfico ahora en la tarde A ver si se habla con la cabeza en la cita A ver si se habla con la cabeza en la cita A ver si se habla con la cabeza en la cita A ver si se mira allá en la roja, mira Hola mi Jorge Mira Isa, ahí son todos sentados ahí en el pasto Les ganaron la mesa Oh, si les ganaron abajo de ¿Dónde crees que voy a poner el teléfono a ver en frente? No, y no Van a quebrar el video por van a tener el teléfono Ya está bien el efecto Ya me estoy acostumbrado Ya me estoy acostumbrado A ver mis aquí ya vamos a ir al agua fresca A ver mis ya tienen acá la mesa ya sentadas Y aquí esto, el aceite todo Ajá, sí, sí Ahí voy a poner el teléfono Sí, pues adriana, ni siquiera querías Te pongo todas las tomanditas Sí, pero ¿Te trajiste esa adriana? Lo bajamos Lo bajamos Además que tú es que pones de la uno Porque el aire te está yendo para allá ¿Está brincando para allá? ¿De tus primeras enchiladas? ¿De tus primeras enchiladas? ¿De tus primeras enchiladas? Mamá, sí Estoy bien chapada ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me dice que las niñas hacían hamburguesas ¿Amburguesas? ¿Amburguesas? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Pues es el McDonald's! ¿Qué tenía mi mamita McDonald's? ¿Está bien, dices? ¿Está bien, dices? ¿Ahorita todo es healthy, mijo, por favor? ¿Está bien, dices? ¿Está bien, dices? No, de hamburguesas Mira, dices ¿Está bien? No, dices No, dices No, dices No, dices No, dices Está buena la abuela Está buena, Leti ¿Está buena, Leti? ¿En qué te serviste tú? Y luego teníamos aquí las papas a un ladito con el pollo dorado Y ya que limpiamos a comer, hacíamos los tacos dorados Y eran muy buenos Y ya estas abuelas ¿Los aplaudas? Este es también el pollo Es roma Pero si quieres que te la caldice al dejo No, sí está bien ¿Se llegan ahí para comer? ¡Órale! ¿No creen que me estoy emocionando para mí? ¿Qué es eso? Los niños, los niños también Apenas que me estoy emocionando aquí Órale, nomás de cinco para arriba, no hay de tres para abajo ¿Quién dice yo? Pues yo creo con la que se agarra mal Esta es capa 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 Está gente Para estasikinges Esta es capa Esta es capa Istoien Esta es capa Esta es colonia ¿Tú las preparaste? Sí, yo sí. Sí, gíralas. Sí, gíralas. Alisson, ¿estás subir? Sí. ¿No? Sí. Hola, vamos a mi canal de nuevo. Muy bien. A ver, chicos, aquí andamos. Ahorita en el parque con los niños. Estamos aquí paseando a los chiquitos. A mi hija y a su amiguita. Ya andan allá las mamás escondiendo los huevos. Allá en el film. Miremos a ver. Vamos a ver cómo... Cómo se hace el trabajo acá en Estados Unidos. Esconder huevos, a ver. ¿Está quedando en la fresa? Sí, qué es. Sí, qué es. Sí, qué es. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. A ver si no se nos enlodan los niños ahorita. Ajá. Hay muchos hoyos de lodo. Ay, bueno. Vamos a la loda. ¿Te has hecho un círculo? Sí, estoy haciendo un círculo porque me duele, siento que me van a salir tan chidos. Piso el lodo. Me agacho. Sí, piso el lodo. Me da rápido el círculo mío. Mejor tirar toda la bolsa ahí. Si quería, pero no me dejaron. Ya no es bien llena. Avientalos para allá. Como el abono. Ahí se van a enlodar. Mira que bonito. Si ahora lo voy a hacer una. Así se mira amigos. El parque lleno de huevos. Otro círculo. Otro círculo. Otro círculo. Dale una carita feliz. No, le faltan los ojitos. Le faltan dos ojitos y la nariz. No, está bien choco ese. Está chido el visco. Esta era. Carita feliz. Hay que domingos ya van acabando. Ya acabé. Están tirando abono allá. Están perdiendo. Pues vieron cuántas son las estrellas. Me quedan corriendo. Es peligrosa. Te va a querer quebrar una. Ya se le quebró a Selena. Ya se le quebró. El huevo en la cabeza. Ya se le peinó. Te agarra y te quebró. Aquí se salió. Se le quebró a tu mamá. Ya se le quebró. Ya se le quebró a mi mamá. Hei. Ya se le quebró a mi mamá. Y tu mamá. Hei. La quebró a mi mamá. La quebró a mi mamá. Dejamos ir a la línea. Dejamos que se salga en el centro. Oh, sí. si, 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 si mi mamá le quebró un huevo a mi esposa y yo le quebré otro el confeti el confeti vali vele 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 el volo es rojado para allá pali corre correle 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 呀 Caca correle baby girl oh oh my gosh this is tiring oh no look baby girl it's on my arm here's more past the lava lison i'm tired i'm not done hey carlitos hey carlitos Alexia break one on Alexia correle you have to break Alexia's head correle oh there's one there there's more there there's one me falls there my feet I think they haven't laid I think they haven't laid I think the tree is already I think they haven't laid ¡No! ¡Ay, chula! Ya venía a la derecha. Quédese la lexia. Quédese la lexia en la cabeza. Voy a tomar. Vamos con el lodo. ¡Ay, despacito! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! No, la de la derecha. ¡Me toca. ¡Inc Aaar,ане! ¡No! ¡ Breaten! ¡Aaar! Tibete, מ� submitimo. ¡Aar, znale. EstáDAY! ¡Uy! ¡Finta tu palera! ¡A el chico! ¡No! No, esa me es una piedra, eso. ¡Ya, ya, ya! Ahí está. ¡Ah, este es un chico! Ahora si me lo voy a hacer Alcanzatelo 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 Llamero Llamero No, no, no Just this down You're very welcome Look at the little girl No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 1, 2, 3, Haw있는. Ay chulo, les vamos a cobrar minutos centros. Aquí entra papi, aquí entra de boleta, aquí entra de boleta, aquí entra. Ya no le eches más. Bueno pues amigos, así está quedando la... ¿Cómo se dice? ¿Fiesta es fiesta verdad o no? ¿Sí es fiesta? El día festivo. El día festivo del día de Pascua. Aquí en Texas con toda la familia. Ahí estamos todos. ¿Qué es eso? ¿Aquí ha puesto ajo y frijol? ¿En dónde? En los huevos. No, yo no. ¿Y Maldi? A ver un chocolate, ¿no? Yo creo que fue porque... Gracias pa. Bueno pues amigos, nos pedimos aquí desde el parque. Nos vemos para la próxima. Chau, adiós.